¿Qué es el poder creativo de la música? ¿Qué es el poder creativo de la música? Es también miembro de la Academia de Artes de Suiza, es autor de numerosas obras y sobre todo se ha dedicado toda su vida a liberarnos a los estudiantes de la esclavitud de ser objetos para convertirnos en algo, para recuperar nuestra esencia y nuestro ser, para adquirir la libertad creativa que nos hace libres de verdad. A través de su trabajo, de su esfuerzo en España, en Europa y en Iberoamérica especialmente, pues ha intentado transmitir cómo la creatividad, la libertad creativa es lo que realmente nos constituye y nos realiza como lo que somos, como seres humanos. Y a través del arte especialmente y a través de la música, que ciertamente muchas veces lo hemos hablado, don Alfonso, con otros amigos, cómo la música parece que se ha erradicado de los estudios universitarios cuando es seguramente una de las artes más sublimes que puede el hombre alcanzar, que puede el hombre desarrollar. Para mí es un auténtico honor, espero que lo disfrutemos, que disfrutéis de este maestro vivo, de este maestro que hoy nos va a hablar de otro gran maestro que es Beethoven. Y a través de la música de la Novena Sinfonía de Beethoven vamos a descubrir la experiencia de creatividad que eso supone. Muchísimas gracias, don Alfonso, por estar con nosotros y con él los dejo. Gracias. Pues yo agradezco mucho esta presentación. Buenas tardes, buenas noches a todos. Le agradezco mucho porque realmente vamos a celebrar una fiesta en común. Y realmente no es para mí ningún trabajo salir de casa a estas horas un tanto intempestivas porque es toda una fiesta. Ya lo verán ustedes. Realmente hablar del poder formativo de la música es un privilegio. Y en segundo lugar, poder ejemplificar eso con una obra magna de Beethoven es realmente una contención. Bueno, quiero decirles que esta conferencia y todo lo que he escrito sobre el arte, igual que sobre la literatura, obedece a un designio de mucho alcance. Yo llevo muchísimos años empeñado en hacer ver cómo todas las áreas culturales pueden convertirse en fuentes de vida ética, en fuentes de formación humana, con tal de tener un método adecuado. Recordáis que en un gran escrito, el bueno de Pablo VI, que a mí siempre me despertó un gran entusiasmo, decía que una gran tarea actual de la Iglesia Católica es evangelizar la cultura hasta sus últimas raíces. Evangelizar la cultura hasta sus últimas raíces. Y esto no es nada fácil. Pues bueno, es el intento que yo tengo desde hace años. Es decir, ver lo que es la cultura profundamente. Profundamente. Y entonces se ve que la cultura, la cultura, por ejemplo, el arte plástico, la música, qué sé yo, la literatura, todo lo que llamamos, la gran cultura. Pero también las matemáticas, la física, la geografía, la historia, la filosofía. Todo lo que llamamos cultura puede convertirse y debe convertirse en una fuente de gran formación. Formación sólida, formación persuasiva, formación entretenida también. Formación que eleva el espíritu, que da alas al espíritu, como decía el gran Platón. Ya verán ustedes hoy como la música nos da alas, pero cuando se ve bien. En una ocasión le hacía un periodista a esta gran dama de la música, de la cultura y de la vida, que es Montserrat Caballé. Le hacía una entrevista y la lavaba mucho, como es lógico. Y ella, que es tan sencilla, cuando vio que la lavaba tanto, le dijo, pero hombre, no me la lave tanto, porque en definitivo la música no es más que una bella diversión. Si hubiera podido hablar con ella en ese momento, lo hubiera dicho Montserrat, te admiro por muchas cosas, pero no precisamente por lo que acabas de decir. Porque la música es una nobilísima diversión, todo lo que se diga es poco, pero es infinitamente más que eso, infinitamente más que una diversión. La música la vamos a ver ahora. La música nos forma profundamente, nos hace más inteligentes. La música madura en nuestra inteligencia y en nuestra personalidad. Pero vamos a verlo punto por punto dentro del poco tiempo que tengo. El plan es, primero hablaré del poder formativo de la música, luego de Beethoven, y luego oímos el cuarto tiempo de la novena sinfonía. Todo eso tiene que ser en el marco de hora y media, o sea, a las nueve y media tenéis que iros, porque me parece que entre otras cosas peligra la cena si llegas tarde. Y no quiero tener esa responsabilidad sobre mis débiles hombros. Pues bien, fijaros, en una ocasión Pablo Casals, este grandísimo violonchelista genial, director de orquesta y compositor, dijo poco antes de morir en Puerto Rico estas palabras, la humanidad todavía no sabe lo que tiene por poseer el don de la música. La humanidad todavía no sabe lo que tiene al poseer el don de la música. Yo cuando oí esa frase no la entendí bien, me pareció enigmática, pero dije, este hombre no dice las cosas por decir. Cuando lo dice es porque lo tiene muy pensado. Y me dediqué a reflexionar sobre eso años y años. Y el fruto de esa reflexión fue este libro que llamo el poder formativo de la música o estética musical que está publicado. Y esta conferencia de hoy va a ser también fruto de esa reflexión sobre esa frase de Pablo Casals. ¿Por qué la humanidad tiene que estar enormemente contenta y satisfecha de poseer el don de la música? Podía no existir la música. Pues todo lo que voy a decir a continuación es la respuesta a esta pregunta. En primer lugar, yo diría que la música nos forma muy profundamente cuando la sabemos oír, cuando la sabemos vivir. Es una pena que hoy se está cultivando en todo el mundo, pero también en España. La música llamada clásica, es decir, la música de gran calidad, no es que la otra música no pueda tener calidad, pero yo ahora me voy a referir solo a lo que llamamos música clásica. La música clásica tiene un poder enorme para formarnos. En primer lugar, porque nos hace sentir, no solo nos da noticias, sino que nos hace sentir, vivir la importancia de la relación. Mira, si leéis libros de ciencia, veréis que cada día en la ciencia, en la ciencia más profunda actual, las partículas elementales, la categoría, el concepto de relación tiene cada día más importante. Fíjate, hoy se dice, lo último de la materia no son trozos infinitamente pequeños de materia, son energías estructuradas, por lo tanto, relacionadas, ¿ves? y hasta ahí la relación, en lo hondo de la materia, en lo último de la materia, ya está la relación. Cuando era yo joven, hace ya unos años, tan pocos siglos, aquí en la Complutense, ¿qué me decían? El hombre existe, y luego, si quiere, se relaciona, y hoy se dice, el hombre, si no se relaciona, no existe como persona. Hoy se nos dice, la mejor antropología, la mejor biología, nos dice, el ser humano, ustedes y yo, es un ser de relación, y se añade, y es un ser de encuentro. El que se encuentra, se encuentra con los obras de arte, con el paisaje, con las personas, con los valores, si es creyente, con Dios, el que se encuentra, se desarrolla, en medida directamente proporcional. El ser humano, es un ser de encuentro, esto es enormemente importante. Pues miren, inmediatamente les digo, la música, es toda ella relación. Claro, si hoy la relación, es tan importante, en todas las facetas, en todas las áreas, de conocimiento, en todas. Hoy, por ejemplo, hay grandes filósofos, que empiezan precisamente, su sistema filosófico, por el lenguaje, que es todo el interrelación. Y está muy bien empezado. Pues bien, la música es toda ella relación. ¿Cuándo empieza la música? Si yo doy tres golpes, inconexos, sobre la mesa, ahí no hay música. Pero si los ordeno, si los doy con ritmo, ahí empieza la música. Porque hay orden, ven, porque hay relación. Si yo digo do, y luego fa, ahí no hay música. Pero si digo do, fa, do, sol, do, la. Ah, y hay música, porque hay un intervalo, ¿veis? La música empieza con los intervalos, no con las notas. Preguntarle a un niño, ¿de qué se compone la música? Te dicen de notas. Le digo, no, ¿cómo que no? No, se compone de intervalos. ¿Qué es el intervalo? Es el impulso que nos lleva de una nota a otra. Si yo digo do, fa, ese impulso que me lleva. ¿Veis? La relación. En la base de la música está la relación. Ah, pero no solo está en la base, es que la música, cuando empezamos a vivirla, sobre todo si se interpreta, si uno sabe interpretar, pero si sabe escuchar creativamente también, en cuanto empieza a vivir la música, parece que se pone en contacto con el misterio más hondo de la realidad. Porque la realidad es en sí misma interrelación. Y ya si queremos ir al nivel cuatro, que le llamo yo, que es el nivel religioso, ya vemos que los cristianos nos basamos en la devoción a la trinidad, que es interrelación. Yo veo en la teología que se cultiva muchísimo, como no podía ser menos, la relación, el concepto de gracia, una interrelación, la relación está en todo. Pero hay que llegar a tener una mirada profunda. Yo cada día hablo más de la mirada profunda. Llegar a tener una mirada profunda que sepa ver la densidad de las interrelaciones. Es que siempre se decía la relación es un accidente. O sea, las cosas existen y luego se relacionan. Y hoy se sabe que son mucho más que un mero accidente. Las relaciones crean realidades sustantes. Un joven y una joven se quieren y se casan y se convierten de novios en esposos. ¿Qué significa ser esposos? ¿Es la suma de los novios? No. Es la integración que es bien distinta. Integrar es muy importante. Integrar debiéramos aprenderlo desde niños. A integrar. Integrar significa unir de tal manera dos realidades que constituyen una distinta originaria. Juan y Julia se casan y luego son esposos y los esposos crean un entre como diría Buber. ¿Verdad? Un entre. Crean un espacio. Crean lo que llamamos un hogar. ¿Y el hogar qué es? ¿La suma de uno y otro? No. Es mucho más que la suma. Ustedes cantan una melodía y yo canto otra y brota la armonía que fue como se descubrió ¿saben ustedes? La armonía este maravilloso invento de la cultura universal se descubrió por casualidad medio de broma porque los frailes los monjes de los monasterios que había entre París y Bruselas en ese cañón ¿verdad? Pues a veces en los recreos pues para distraerse hacían juegos como este decir oye tú canta esta melodía gregoriana a tal altura y yo canto la misma pero a una altura por ejemplo de dos notas una tercera y el otro que la cante una quinta a ver qué pasa cantamos la misma melodía a diferentes alturas y a ver qué pasa y así a lo tonto a lo tonto descubrieron una de las maravillas más grandes de la cultura universal que es la armonía musical porque vieron que al unir distintas melodías se cantaban al mismo tiempo diversas notas y aquello producía un fenómeno nuevo para ellos que era la armonía naturalmente pues vivieron una serie de genios pero que perfeccionaron eso hasta el día de hoy que realmente es una maravilla decía el gran Mozart que es el genio por excelencia de la música decía él la armonía es algo tan maravilloso tan atractivo me conmueve tanto que es una maravilla que mucha gente no lo sepa porque si no se acabaría la sociedad porque nadie haría comida nadie trabajaría al campo nadie haría nada se colapsaría la sociedad sencillamente por oír armonías y es verdad cuando oigan a Mozart por ejemplo tengan atención presten atención a las armonías de Mozart y van a ver por ejemplo al final de Don Giovanni que es algo maravilloso pero eso viene por integrar se integran las melodías no se suman se integra es como al tocar el piano por ejemplo se integra la sensibilidad con la razón con la inteligencia con la emoción con la sensibilidad todo integrado no sumado mucho más integrado la música entonces te forma muy profundamente porque te pone en relación con la relación y te la hace sentir esto es muy importante no solo conocer es sentir sentir lo que es la relación y la música te mete dentro de ese mundo enigmático y maravilloso bueno en segundo lugar diríamos que la música nos enseña a integrar si yo fuera director de un colegio pequeño de un colegio infantil sería el primero que le diría a los profesores enseñarles a integrar así con ejemplos pequeñitos integrar sensibilidad con inteligencia integrar instintos con razón instintos con ideales integrar eso es fabuloso y eso es importantísimo para la formación y eso la música te lo enseña constantemente estamos integrando por ejemplo si ustedes oyen pongamos la pasión según San Mateo debajo u otras obras más sencillas pero logradas ustedes si saben quien conocen la música saben que están integrando siete niveles distintos siete niveles uno los sonidos aparte unos de otros segundo nivel los sonidos estructurados entre sí tercero los sonidos estructurados entre sí por unas formas musicales cuarto los sonidos estructurados entre sí y expresando una serie de emociones humanas hasta siete y todavía se podían añadir más y lo importante en la música es oírlos todos juntos pero todos vibrando unos con otros es decir el material el sonido el sonido de cada instrumento cambia cuando se unen unos instrumentos con otros es un sonido distinto todos ellos después cuando se unen con una forma musical adquieren un valor distinto el valor por ejemplo del clarinete que ya de por sí por lo menos para mí resulta muy agradable pero cuando lo toca un clarinetista para interpretar el concierto para orquesta y clarinete de Mozart por ejemplo o de Weber o de Brahms que se yo el clarinete llega a su máxima gloria ¿saben por qué? porque los sonidos no adquieren todo su valor cuando están solos eso se dice ahora en la música de vanguardia pero no es cierto no es cierto se ha dicho con todos los respetos los sonidos cuando alcanzan todo su valor es cuando están vinculados con otros ahí está la relación cuando están en relación y si el que lo relaciona se llama Mozart o se llama Weber o Brahms ¿para qué te cuento? entonces el sonido del clarinete adquiere unas virtualidades fantásticas pues se integra con otros se integra bien entonces ya dos cosas nos mete en el mundo de la relación segundo nos enseña a integrar tercero madura nuestra inteligencia esto es muy importante es lo que en alguna revista se dice la música nos hace más inteligentes y se cuenta que se han se han hecho experimentos con colegios uno que cultivaba la música otro que no y resultó que los que cultivaban la música parece que eran más inteligentes pero bueno yo hablando en otros términos así diríamos un poco más exactos yo diría la música lo que hace es que madura nuestra inteligencia porque ustedes saben cuáles son las cualidades de una inteligencia madura si una persona solo considera lo que tiene delante y no lo que está más allá diríamos que es maduro de inteligencia no verdad tiene inteligencia pueril el niño ve lo que está inmediatamente ve un caramelo que quiere comerse tiene que haber alguien que vea más allá y que le diga no no te conviene comerlo ves o lo dejas para luego miren el que solo ve lo inmediato tiene inteligencia miope tiene inteligencia miopía intelectual la música nos enseña a mirar más allá ah pero no solo mirar más allá sino mirar a lo ancho cuando uno contempla algo tiene que contemplar todo lo que es afín con ello todo lo que vibra con esa realidad cuando uno tiene antojera solo ve un detalle solo ve una realidad puntual no ve lo demás lo que está en relación con él que tiene unilateralidad no miopía sino parcialidad es parcial unilateral no tiene madurez en la inteligencia ah pero luego falta la tercera cualidad que es la más importante es el que ve a lo lejos ve a lo ancho y a lo profundo ven el que profundiza entonces la música nos está obligando constantemente a vivir estas tres dimensiones si yo los contara yo toqué mucho cuando era joven el órgano tocaba mucho en la iglesia y en particular me gustaba muy sobre todo Juan Sebastián Bach si yo le dijera todo lo que tiene que contemplar un organista cuando está tocando un organista aunque sea como era yo muy humilde que no era un gran concertista de órgano pero en fin me defendía para acompañar un coro esas cosas pero es una cantidad de teclados que yo tenía dos que es poquito se pueden tener hasta cinco pero tenía también el teclado de los pies el pedalier ya son tres teclados luego todos los registros que hay que tenerlos en cuenta luego la partitura que es muy complicada una partitura más complicada que la de piano y luego si acompañaba un coro yo tenía que tener en cuenta todo lo que estaba haciendo el coro si el director perdía un poco el compás etcétera yo tenía que hacer todo lo posible para que no se notara por ejemplo que pasa a veces con los coros aficionados pasa de todo entonces tiene que atender a muchísimas realidades pero tiene que estar todo el tiempo viendo no solo lo inmediato es decir las notas que toca los registros que saca sino lo que eso significa la significación de todo eso el sentido profundo de todo eso ya está cultivando el largo alcance de la inteligencia pero tiene que atender al mismo tiempo muchísimas cosas está cultivando la anchura la amplitud y luego darse cuenta de todo lo que significa lo que está tocando es el sentido ¿ven? toda la música efectivamente nos hace más inteligentes pero en este sentido de que le da madurez a la inteligencia por lo tanto supera la miopía la unilateralidad y la superficialidad por lo tanto nos acostumbra a ir a lo profundo ¿esto qué significa? ¿cuál es el sentido de esto? a veces se le dice a un cantor por ejemplo a veces hay chicos o chicas que cantan muy bien porque han ido al conservatorio pero no se acomodan al conjunto no atemperan la voz el ritmo los demás el tempo entonces hay directores que le dicen usted no vuelva aquí pero si soy el que mejor canto sí pero cantas demasiado bien porque no te acomodas no se acomoda porque la música nos enseña a colaborar fíjese eso es la tercera cuestión nos enseña a trabajar en equipo tú cuando cantas en común por ejemplo cuando interpretas en una orquesta etcétera tú estás aprendiendo a colaborar por ejemplo yo tengo un vídeo que es que lo pongo mucho cuando tengo tiempo de el oratorio de Juan Sebastián Bach el oratorio de Navidad y lo tengo por varios autores pero uno de ellos Arnon Kurt que canta el coro cantan niños y jóvenes bueno pues es una maravilla ver esos niños que pueden tener 10 años 12 13 como no miran unos para otros no se dan al codo no le dicen oye entra oye calla no no están fijos mirando al director que es el que representa la obra el que representa la obra que está allí interpretando están todos fijos parecería uno que son indiferentes el uno con el otro error craso ellos están atemperando su ritmo su tempo la voz el volumen de su voz a todos los demás pero lo hacen ¿saben por qué? lo hacen porque están unidos a la obra todos se unen entre sí porque están unidos a la obra de aquí se deriva algo muy importante cuando dos o más nos unimos a un gran valor como pasa aquí nos unimos entre nosotros aunque no lo pretendamos por lo tanto aprendemos a colaborar a formar una piña yo esta mañana estaba oyendo un ratito una sonata fantástica la Kreuzzer violín y piano de Beethoven eran dos personas con una personalidad enorme una personalidad enorme las dos pero cuando tocaban parecía una sola persona la unidad que tenían como se integraban como saben destacar cuando hay que destacar saben saben diríamos ser discretos cuando hay que ser discreto saben en fin estar constantemente colaborando es una escuela de vida la música cuando se la entiende pero hay muchas las cosas la música nos ejercita por lo tanto en el pensamiento relacional yo estoy convencido que lo mejor de la filosofía contemporánea es justamente esa filosofía que destaca la importancia de la relación yo le estoy viendo ahora a ustedes a muchos no tengo el gusto de conocerles yo solo veo su figura pero yo sé segurísimo que cada uno de ustedes abarca mucho más de lo que estoy viendo cada uno de ustedes es como un nudo de relaciones es amigo de unos amigos hijo de unos padres X tienen unos planes de vida tienen unos proyectos cada uno de ustedes es inmensamente más de lo que y esto me pasa con los alumnos cuando los los conozco por primera vez en octubre y los veo allí sentaditos con cara de expectativa el primer día de clase entonces cada uno es muchísimo más de lo que se ve esto es el pensamiento relacional lo veo como un nudo de relaciones y esto infunde un inmenso respeto un inmenso respeto porque figúrense que un alumno sea por ejemplo displicente siempre puede haber alguien que se lleve el periódico a la clase o lo que sea que haga alguna cosa inconveniente pero aunque me moleste yo sigo respetando mucho al alumno porque digo hombre pero si es novio de una novio o viceversa es hijo de estos padres que están deseando que termine la carrera mi asignatura era la última que hacían en la carrera están deseando o sea lo ves relacionalmente pues mire la música te enseña eso te enseña eso a ver todo en plan relacional yo les pongo un grano de trigo en la palma de la mano y les digo ¿qué es esto? los chicos me dicen ah es un objeto porque tiene las condiciones del objeto es delimitable pesable agarrable con la mano etcétera y les digo ¿de verdad? claro es un objeto les digo todo objeto es producto de un de un trabajo fabril ¿no? todo objeto por ejemplo este reloj este bolígrafo son objetos son delimitables pesables etcétera el grano de trigo es igual y dicen no el grano de trigo ¿dónde se produce? en ningún sitio de la tierra decimos Ucrania produce mucho trigo no señor ¿cómo que no? no no se produce el trigo es fruto no se dice que es fruto de la tierra fruto de la tierra y del trabajo del hombre ¿qué significa que es fruto? apliquen el pensamiento relacional y verán como se les ensancha se les ensancha la mente ustedes piensen para ver este grano de trigo en la palma de mi mano ¿qué fue necesario? que un día en el campo brotara ese milagro que es una espiga brotar una espiga o sea que un día el labrador echó una una semilla en la tierra aquella tierra se cubrió vino la nieve vino la lluvia vino todo el invierno y cuando ya nos habíamos olvidado de que el sembrador había sembrado aparecen unos diminutos tallitos yo me crié de pequeñito en una aldea que es un privilegio porque estás en contacto con la naturaleza y yo cuando iba a misa me iba por los campos y veía que un buen día aparecían unos tallitos yo me acercaba digo fíjate que pequeñitos y abriéndose paso entre los terrones de la tierra y crecían crecían luego venía el padre sol y doraba la mesa y un día aparecía un espiga de trigo en el campo o una mazorca de maíz no da igual o un ramo de uvas y yo digo ¿qué es? ¿qué fue necesario? para que ese tallo creciera para que luego se desarrollara para que luego madurara la mía ¿saben lo que fue necesario? que hubiera una serie enorme de realidades prácticamente diríamos el universo entero que confluyeran a su tiempo para dar lugar a ese fruto maravilloso por ejemplo una vez que el campesino deposita la semilla la madre tierra ¿qué es lo que hace? espera bueno primero el campesino el campesino tuvo que recibir el arte de trabajar la tierra de sus padres ya hay una relación una relación enorme ¿verdad? muy compleja segundo tuvo que recibir unas semillas tampoco las produjo él se las dieron ya son relaciones otra relación deposita la semilla en la madre tierra y como es madre va a cuidar esa semilla pero para cuidarla que necesita que el océano evapore el vapor de agua que ese vapor de agua por una serie de relaciones físicas y leyes que son relaciones cuaje en nubes y que las nubes también por una serie de relaciones luego produzcan lluvia y la lluvia luego empapa la tierra y sirve de vehículo otras relaciones a las sales de la tierra con la semilla luego brota y luego viene el padre sol y en relación con el sol se dora la mies cuántas y cuántas relaciones han sido necesarias para que un día haya un sencillo y humilde grano de trigo en la palma de mi mano o un racimo de uvas un grano de una uva igual entonces diríamos cuando tenemos pensamientos relacionados es una maravilla porque se amplía muchísimo el conocimiento se enriquece muchísimo porque luego vamos viendo como todo es un nudo de relaciones y la música es toda ella relación por eso la música nos abre la mente a todo esto nos prepara nos dispone la inteligencia no solo nos habla de sino que nos dispone la inteligencia para captar lo relacionado y de todo eso se ponían mil ejemplos pero solamente por decir dos o tres cosas la música nos enseña a superar falsos dilemas miren en la vida del hombre sobre todo de los jóvenes hay a veces muchos bloqueos bloqueos intelectuales y espirituales bloqueos Zubiri hablaba siempre de los nudos se me ha formado un nudo cuando se formaba un nudo la mente es que no podía aquello bueno como se desbloquea esto por ejemplo un bloqueo es pensar que libertad y normas se oponen siempre si un joven de verdad piensa esto y es coherente se destruye a sí mismo porque destruye la capacidad creativa esto es terrible que tiene después unas consecuencias para la vida ética para la vida religiosa para toda la vida la vida de convivencia porque fíjense ustedes de donde me viene a mí la creatividad yo tengo unas potencias pero sin posibilidades que me vengan dadas del exterior no puedo ser creativo de donde me vienen a mí me vienen de realidades externas que me ponen condiciones y me ponen por lo tanto normas si yo sé tocar un poquito el piano un poquito el oro y si fuera mucho lo mismo yo puedo ser creativo tocando el piano claro pero solo con mis potencias es decir mi capacidad de tocar mi agilidad de dedos los reflejos mentales es decir solo con potencias no puedo tocar yo necesito un piano que tiene una historia hizo falta genios que lo hubieran creado hace falta partituras y hace falta genios que las hayan elaborado yo necesito de aquello que me rodea ah pero la partitura me pone normas no la partitura es una norma me tiene que decir tocas así no así y me pone unas notas sino otras yo tengo que obedecer a la partitura usted imagínese que yo parto de la base como parten hoy tantísimas personas sobre todo jóvenes por inteligentes que sean todavía no han tenido tiempo a darse cuenta de que eso no es así si yo pienso que la libertad y las normas se oponen siempre yo no podría tocar el piano porque yo iría a tocar el piano a hacer mi voluntad a hacer lo que me daba la gana con la partitura no es verdad porque yo digo si la libertad y las normas se oponen y yo prefiero la libertad que es lo que muchos dicen yo me quedo con la libertad de hacer lo que quiera con la partitura y dejo la partitura o hago con ella lo que quiera oigan con eso me incapacito a ser creativo si quiera en grado mínimo en cuanto a la música ¿por qué? porque perdería tendría unas grandes potencias supongamos que fueran grandes para tocar pero no tendría las posibilidades que me dan las partituras en cambio fíjense ustedes tal como lo veo yo en el nivel uno que es el nivel del manejo de cosas yo tengo aquí unos papeles con esos papeles que son meros objetos yo puedo hacer lo que quiera no es verdad puedo hacer lo que quiera por lo tanto la libertad de maniobra ahí es absoluta para mí ah pero si yo pinto unos grabados unas notas etcétera y convierto el papel en una partitura y yo quiero tocarla aunque yo sea el autor yo tengo que obedecer la partitura y a lo que me manda y a lo que me indica la partitura es mi norma no es verdad entonces yo tengo que renunciar a la libertad de maniobra libertad de hacer lo que quiera con la partitura y obedecerle ahí miren lo que les digo cuanto más la obedezco más libre me siento ah pero aquí está el gran descubrimiento libre con otro tipo de libertad lo terrible el bloqueo es cuando una persona cree que sólo hay un tipo de libertad si ustedes se fijan los que hablan de la libertad casi nunca matizan esto es un desastre a nivel mundial una vez un presidente español en su día el pobre ya se murió un día solemnemente dijo en la televisión española dijo españoles os he devuelto las libertades si yo hubiera podido hablar con él hubiera dicho cuáles porque hay muchas formas de libertad si me dice las libertades no me dice nada hay que distinguir bueno la música nos enseña a distinguir porque enseguida nos da a entender de que es un error creer que sólo existe la libertad de hacer cada uno lo que quiera por encima hay una libertad muy superior que es la libertad creativa libertad para crear una obra saben que interpretar cuando se interpreta en fin con cierta con cierta calidad la interpretación no es nunca una repetición la interpretación buena es una creación de la obra o si quieren recreación de la obra y para ser creativo hay que ser obediente cuanto más obedezca la partitura más libre me siento entonces gano la libertad creativa cuando soy obediente obediente a algo que me va a enriquecer ven entonces esto en la música se ve todos los días y se ve por ejemplo como hay que ser humilde no puede uno levantar la voz con un chorro de voz cuando la partitura me dice que hay que eclipsarse para dejar a otros que que destaquen más ven entonces vamos a ver que ya me estoy pasando mucho bueno ahora podíamos decir sí porque lo he dividido en tres partes y hay que pasar a la segunda muchísimas más cosas creerme en este libro que es grande se unido de trescientas o más páginas ahí digo muchísimos aspectos en los cuales la música nos perfecciona pero tenemos que pasar rápidamente a Beethoven es una pena tener que hablar tan lentamente de un genio como él pero solamente le voy a decir una cosa él pasó una vida bastante penosa muy penosa podía decir mil detalles pero solamente lo peor para él fue la sordera temprana que lo atribuía al mal cuidado de los medios el caso es que a los treinta años o más o menos él que era tan vital tan gran pianista hombre que en los salones de Viena pues triunfaba todos los días él se encontró con que no oía entonces empezó a sentir una depresión terrible empezó a sentir una depresión terrible y él dice en el testamento que yo lo tengo aquí lo traduje directamente del alemán a propósito para tenerlo bien bien conocido me fui en Alemania cuando fui a Viena a estudiar fui a Heiligenstadt que es un una aldea cercana a Viena donde él lo escribió y allí me lo facilitaron un facsímil y él dice esta frase referida en el testamento a sus hermanos le dice practicado la virtud porque gracias a la virtud y al amor a mi arte musical no recurría al suicidio mil veces porque él estaba desesperado para él la música era toda le le cuando pusieron pianos especiales para él desesperaba a los vecinos porque tenía un sonido muy potente pero él no oía nada eso es terrible es trágico para un músico entonces él luego tuvo muchas penurias porque cuando tenía dinero lo daba era muy dadivoso estaba muy mal pagado entonces todo esto y con un concierto gana más un director de orquesta que él en toda su vida que a mí me da una pena tremenda y Mozart le pasó igual a todos ellos bueno una pena yo cuando fui a Viena fui viendo las distintas casas que tuvo él que las convirtieron en museos tanto él como Mozart iban cada vez cada día que pasaba eligiendo las casas más humildes más humildes que andaban mal de dinero bueno muchas penurias y en la novena sinfonía en la cual unido a la misa solemne él quiso dejarnos como un testamento a la humanidad él quiso decir voy a abrir una ventana hacia la felicidad él quería haberse casado muchas veces se enamoraba de chicas a las que daba clase porque él fue el primero que se ganó la vida dando clases particulares sin servir a un señor se enamoraba de las chicas a las que daba clase que eran chicas de la alta sociedad y el músico entonces aunque fuera un genio no era más que un criado era el músico el que venía a sus horas se le pagaba y se marchaba y cuando llegaba la hora de la verdad y le decían a la señora marqués que el músico se quería casar con su hija que se o por ejemplo Elisa o Betino pues entonces claro aquello decían no porque la diferencia de clases era absolutamente insuperable y el pobre de Beethoven se quedaba solo una vez y otra si ven las partituras de Beethoven a quienes van dedicadas por ejemplo las sonatas para pirar a Elisa a Elisa a Tala a Betina eran todas estas chicas a las que él había querido con amor platónico pero que una vida este hombre ha sufrido mucho hasta el final entonces llega un momento que era hacia los cincuenta y tantos años se murió a los sesenta y poquito sesenta y tres pero ya tenía una gran madurez entonces él quiso darnos como dos testamentos uno la misa solemne que es una gloria de la humanidad es un grito de toda la humanidad y luego la novena sinfonía que es lo que quiso él aquí era como superar al destino adverso superar al destino adverso ustedes saben que las obras musicales se pueden interpretar de dos maneras una conforme a la técnica y otra más humanísticamente conforme a lo que él quiere decir si yo les hiciera un examen técnico de la arena sinfonía sería terrible lo más aburrido que hay es decir en cada momento en qué tonalidad está cómo modula la otra en fin bueno los registros que vamos viendo eso es la interpretación técnica que es muy necesaria lógicamente lo que se aprende en el conservatorio pero hay también una interpretación humanística entonces si hablamos por ejemplo de la primavera de Vivaldi pues no es que él quiera representar la primavera pero si quiere crear una música primaveral eso sí por lo tanto algo tiene que ver los títulos a veces con las obras pero son dos interpretaciones que hay que hacerlas con mucha claridad interpretación humanística interpretación aquí vamos a hacer una interpretación humanística no técnica humanística ¿qué es lo que nos quiere decir Beethoven en la novena sinfonía? dicho de una manera muy rápida yo diría que en el primer tiempo él quiere contraponer dos temas saben que todo tiempo que tenga la forma sonata tiene dos temas fundamentales masculino que es más brilloso más rítmico a veces más duro a veces incluso hasta casi violento y otro y el segundo que hace juego con él es un tema masculino que es más melódico más dulce etcétera recuerden la quinta sinfonía ese llamamiento esas cuatro notas fuertes entonces decimos ¿qué significa eso? parece que te está haciendo pensar en algo que él quiere decir es el tema masculino el tema bríos pero después viene el otro es el tema masculino ese tiempo primero de la novena sinfonía es como una lucha del tema femenino con el tema masculino el tema masculino representa un poco la fuerza del destino tú cuando ves que todo se te pone en contra parece que hay unas fuerzas terribles que te están oprimiendo y ya desde la tragedia griega siempre hay algo ellos le llamaban las parcas la nanque siempre hay unas fuerzas que tú no las puedes dominar el tema femenino quiere salir adelante como puede pero no lo consigue todo el primer tiempo es como buscar en esa lucha de los dos temas una salida sin éxito llega el tema segundo que aquí no lo vamos a oír pero ustedes ya lo habrán oído muchas veces la famosa danza frenética parece que en ese tiempo Beethoven quiso decir vamos a ver si en los goces humanos representados por la danza por la fiesta a ver si ahí consigo dominar el destino dominarlo salir adelante levantar cabeza por así decir y la famosa danza esta y luego viene el tercer tiempo el tercer tiempo es un tiempo que se dice que es lo más bello de toda la música sinfónica de todos los tiempos y lo creo bien solo tenía ya compuesto Beethoven y ahí lo acomodó para esta parte ahí es una es una melodía como Celeste juega con otra melodía esperanzada uno podría decir hombre Beethoven ahí parece que encuentra la serenidad pues que es como una felicidad que parece que te viene como dada de lo alto entonces Beethoven dice no vamos a llegar al cuarto tiempo y ahora viene el tiempo que queremos ver más detenidamente cuando Beethoven realmente ahí nos da su testamento hasta ahí era como un resumen de todo lo que fue su vida la lucha contra el destino y que es lo que sucede ahí él entonces nos hace ver ya desde el principio suena una enorme disonancia en la orquesta que todavía hoy nos llama la atención figúrense hace dos siglos la disonancia que es que chocan diríamos así unas notas con notas técnicamente se sabe como hay que hacerlo y la sensación que te da es de un podríamos decir un estallido de acritú agrio que podría representar muy bien la discordia entre los seres humanos entonces recuerden lo que era Europa por los años 1800 toda la lucha y después todas las guerras y los resultados de la revolución francesa que nadie se sentía seguro entonces fíjense la orquesta y luego el coro van a representar aquí para la interpretación humanística que es la que voy a hacer van a representar la humanidad este chillido este chirrido tremendo de la orquesta para Beethoven aquí representa la discordia de la humanidad la humanidad está en discordia y entonces que sucede que los violonchelos y los contrabajos que son los instrumentos que más se parecen a la voz humana la voz humana del hombre sobre todo ellos dicen en la melodía que cantan he dicho cantar y es que realmente aquí el cantar y el tocar Beethoven los identifica para desesperación de los intérpretes porque sobre todo para las sopranos y para los en general los tenores etcétera es muy difícil de 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 interpretar pero saben que lo hizo a propósito Beethoven lo hizo a propósito ¿saben para qué? ya se lo digo desde ahora para representar la unidad que él andaba buscando entre los hombres representar la unidad por lo tanto fíjense sin querer yo he dicho los milonchelos cantan diciendo no nos gusta pero lo dicen tocando pero es con una melodía que es casi como dijéramos mira esto no y lo dicen francamente esto no saben que en música se habla de silencias positivas negativas en fin hay muchos medios para saber que esto significa eso pero lo sabemos muy muy claramente porque después cuando venga la voz humana lo van a decir con palabras lo van a decir con palabras o sea que esto está clarísimo los violonchelos y los contrabajos dicen no me gusta y entonces saben que hace Beethoven lo que nunca se había hecho hace sonar los ocho primeros compases los cuatro primeros compases si no me equivoco del primer tiempo que es cuando parece que hay como una alborada que empieza hay un murmullo empieza a sonar pipim pipim y entonces los violonchelos y los contrabajos vuelven a decir no esto no me gusta entonces Beethoven dice ah pues voy a hacer sonar los primeros compases del segundo tiempo el de la danza y los contrabajos y los violoncheles vienen a decir lo mismo que no eso no nos gusta y por fin Beethoven toca bueno luego toca el tercer tiempo dicen tampoco que tampoco les gusta pero ya aparece ahí un tema que lo que vamos a llamar después el tema básico del cuarto tiempo en re mayor que es una tonalidad siempre brillante y más alegre un tema que llama la atención a la orquesta y luego llegamos termina el tercer tiempo termina esa parte y luego los violonchelos vuelven a decir que tampoco eso les satisface y Beethoven entonces ya Beethoven en ese momento hay un pasaje que suena que es ese y entonces los violonchelos dicen eso sí ya me gusta eso sí ya me gusta y entonces fíjense en este momento que es muy importante para la interpretación de esta obra los violonchelos y los contrabajos se ponen a tocar al unísono al unísono quiere decir ellos solos y una sola nota al unísono como se canta una canción así popular cantan el tema fundamental de la obra que Beethoven estuvo como 32 años estudiando lo corregía lo prepara que son 20 compases muy bien divididos cuatro y cuatro cuatro y cuatro en bloque cuatro el famoso esto se parece mucho a los líder que se cantan en las iglesias alemanas desde la reforma que tienen un brío interno muy fuerte estos líderes y es el limitó este estilo si ustedes van a oír como se canta en pianísimo da la impresión de que la orquesta que representa la humanidad no olvidemos está intentando un gesto de unidad antes cada uno tocaba lo que le daba gana por aquí por allí con un chirrido tremendo y de repente ahora están cantando lo mismo al unísono para dar una impresión de unidad absoluta pero si se fijan esto lo hace Carla Young que es el director de la interpretación que vamos a ir si se fijan la melodía cobra cada vez más fuerza cada vez más fuerza y entonces la orquesta o si la humanidad se da cuenta que aquello marcha estupendamente se entusiasma y hay un momento que parece que se desmadra la orquesta pero como la humanidad solemos volver a las andadas vuelve otra vez el chirrido del principio otra vez la desarmonía tremenda y Beethoven entonces se da cuenta de que no basta decirlo con los instrumentos que hay que decirlo con voz humana y con palabras y por primera vez en la historia de la música en una sinfonía entra la voz humana y aquí en todo es un barítono que tiene que ser siempre un barítono con voz muy potente en las olas en mudez en la orquesta es como la humanidad que dice pues esto no tiene arreglo entonces un barítono que representando lo mejor de la humanidad a voz en grito diríamos porque tiene que ser muy potente dice dos versos que fue Beethoven mismo que los compuso no Schiller como vendrá después Schiller es el conjunto de la oda y Beethoven dice allí o freunde dice el barítono o amigos dicen estos tonos no es decir este tipo de música no son dan sino hagamos oír tonos más alegres y más serenos freutenfoli más llenos de alegría angene me le dice más agradables y más y más llenos de alegría y entonces ante esa apelación del barítono que representa lo mejor de la humanidad entonces fíjense la orquesta entera que representa la humanidad entonces interpreta esa misma esa esa interpreta esa esa melodía otra vez o sea no lo he dicho mal cuando termina los violonchelos de tocar eso hay varias familias orquestales hay varias familias que entran a tocar con ellos en contrapunto y fíjense que bonito es esto al entrar más familias hay más unidad porque lo hacen con armonía y aumenta la unidad y aumenta la belleza y cuando terminan ellos entran más todavía más familias pues que se yo las flautas el corno no sé qué entran más familias también en contrapunto haciendo juego con los con la con la melodía del principio y a mayor a mayor intensidad de la música a mayor cantidad de instrumentos más belleza tiene y ya a la cuarta vez ya entra la orquesta entera con toda su potencia ¿ven? entonces creo que esto nos basta para interpretar la primera parte luego en la mitad pararemos para decirles dos cosas sobre la última parte porque veo que si no ya se me hace tarde entonces por favor vamos a empezar a ver hacemos una pequeña prueba para ver si está bien el sonido no me gusta hola chiri ahora empieza el primer tiempo los cuatro compasos del primer tiempo los manchelos dicen no me gusta ahora el segundo tiempo la danza no me gusta no me gusta ahora el tercer tiempo no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta fíjense y ahora vean todos juntos muy suave un poquito más alto no me gusta no me gusta No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que quiere Beethoven aquí es crear un himno, la hermandad universal, la fraternidad universal, donde los hombres son hermanos, hermanos porque tienen un padre común, y luego eso lo dice con una alegría realmente contagiosa, una alegría que te llena el espíritu. Y entonces luego la música baja de tono, se hace como íntima, y hay como una invitación al mundo a prosternarse ante ese dios, y dice, os prosternáis millones presientes o mundo al creador, búscalo por encima de la bóveda estrellada, sobre las estrellas tiene que habitar. Y una vez que dice eso, que parece que la música se eleva hasta el cielo, incluso aparecen ahí unas estrellitas en la película, entonces ya los temas se acaban, y ahora Beethoven lo que hace es conjugarlos todos en una apoteosis a la hermandad, a la adoración al creador y a la alegría. Y eso es todo la obra. Entonces vamos a oírla rápidamente. Verán que empieza de manera muy sencilla, pero rápidamente llega a un clima enorme de potencia y expresiva. Lean en el texto el verso de Schiller que es maravilloso, dice, fro, fro, alegres, alegres, como vuelan sus soles a través del espléndido firmamento, recorred hermanos vuestro camino alegremente como el héroe hacia la victoria. Verán como se crea ahí una hermandad de todos los que van buscando la unidad y con una alegría que te contagie. ¡Gracias! 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 Ahora amaga dos veces Antes de empezar el pasaje más fuerte de toda la obra Otra vez Antes de empezar el pasaje más fuerte de toda la obra Antes de empezar el pasaje más fuerte de toda la obra ¡Gracias por ver el video! 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 Al día siguiente fueron los amigos para festejarlo con él y estaba conmigo, Gabán, que había llevado el día anterior, así se había echado sobre la cama y así se había dormido y así apareció por la mañana. En fin, un hombre que nos dio estas obras y que fue una pena por todo lo que sufrió. Pero bueno, nosotros hoy lo festejamos con él. Ustedes imagínense una persona, por ejemplo un joven, que le explican esto y que le dicen que lo que quiso Betoven aquí, en un momento terrible de su vida, porque ella empezaba a padecer del hígado y se sentía mal, que nos quiere dar este testamento, que unido a la misa solene es algo inigualable. Bueno, entonces fíjense que él nos habla de que envía un beso a la humanidad, un abrazo al mundo entero, nos habla de hermanos, todos los hombres tienen que ser hermanos. Y lo dice con una música tan bella que te sobrecoge de pura belleza. Claro, esa unión entre, o sea, esa idea de lo bella que es la hermandad. ¿Por qué es lo que quiso hacer ver Betoven? Es como Mozart, por ejemplo, en la flauta mágica famosa, cuando nos pone dos chicos que se quieren, Tamino y Pamina, que se quieren, pero tienen que pasar por pruebas para purificar al amor. Y entonces Mozart lo que nos quiso decir es, si el amor humano, el amor de chico y chica, por ejemplo, se purifica y es auténtico amor, es tan bello como esta música que os voy a dar. Una música de una belleza sublime. Y eso lo hizo Mozart con toda intención, para hacer ver que el amor humano es así de bello, porque él quedó un poco disgustado con su genial ópera Don Giovanni, porque triunfaba la virtud, pero triunfaba de manera muy adusta, muy seriota. Acababa muriendo Don Juan, que en el nivel uno era un triunfador. Y él entonces quiso hacer otra obra donde realmente la virtud resplandeciera con una enorme belleza y que fuera muy atractiva. Por eso que hizo las bodas de Figaro y después sobre todo la flota magia. Bueno, pues aquí Beethoven lo mismo. Lo que quiera, ante todo el caos que era la humanidad en su tiempo, y aplíquenlo ahora si quieren también, ante esa discordia que había. Él entonces dice, pues hay que tirar por elevación. Les voy a decir, como ideal de la vida, amarnos a nosotros. Repite hasta ocho veces. Yo los fui contando en la partitura. Ale Menschen, Verden Brüder, todos los hombres eran hermanos. Y lo dice con una inmensa ternura. Y ahora al final con esa contundencia, porque lo último que cantaron fue otra vez esto. Pero ya lo cantaron con una enorme contundencia. Todos los hombres eran hermanos. Y luego cae toda la orquesta y el coro en un acorde seco, ¿verdad? Que es realmente impresionante. Bueno, les decía que esto, aquí vemos el valor formativo de la música bien entendida. Música de calidad. Un joven, por ejemplo, que oiga esto, yo creo que no se lo olvida en la vida. Esa correlación entre la hermandad y la belleza. Y quien dice la belleza, dice la bondad, dice la justicia. Todos los trascendentales que van todos unidos. Bueno, queridos amigos, creo que fue una fiesta. Pues lo quería celebrar con ustedes. Yo les deseo todo el bien del mundo. Y como ya estamos cerca, pues les deseo muy feliz Adviento. Y que después culminen una Navidad que sea tan así de alegre como esto. Muchas gracias. Gracias. Creo que tenemos un pequeño obsequio. Que tenemos un pequeño obsequio que muestra que no es un objeto, sino un ámbito en el que se suma todo nuestro cariño, nuestro agradecimiento por habernos permitido escuchar y descubrir también la maravilla de Beethoven. Muchas gracias, don Alfonso. Muchas gracias. 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 Gracias.